Hola chicas, ¿cómo están? Este video es para compartirles una información que he visto en el canal de Hugo. Aquí abajo les voy a dejar el nombre o el link de su canal. Y realmente yo no sabía que al momento de estar tocando nuestras sombras con los dedos, las infectamos. Entonces hay que desinfectarlas. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues es muy fácil. Lo que necesitamos es papel y alcohol. Yo lo he vaciado aquí para que tenga un atomizador. Y bueno, vamos a ver cómo. Como les mencionaba, al momento de que ustedes los tocan así, eso quiere decir que ya está infectada nuestra sombra. Y lo que vamos a hacer es utilizar un pedacito de papel. Vamos a limpiarle como la primera capa que fue la que tocamos. Y vamos a rociar con alcohol. Entonces vamos a tener cierta distancia porque si lo acercamos obvio se va a empapar. Lo vamos a rociar. Como el alcohol es digamos ligero, se va a evaporar. Tenemos que dejarlo abierto alrededor de unos 15 o 20 minutos y posteriormente la vamos a cerrar y ya está desinfectada nuestra sombra. Eso era todo lo que les quería comentar y digo que abajo les voy a dejar la información del canal de Hugo y cualquier cosa también pueden dirigirse a él o a mí. Muchas gracias por verlo y estamos en contacto. Bye. Miren, estoy desinfectando mis sombras y quedan mis deditos marcados. Vamos a aplicar la técnica técnicosa. Automizamos y dejamos abierto. Voy a ponerlo aquí abajo. unaseits hola. ... ... ... ...